Como operador de comunicaciones, CenturyLink debe pedir enlaces de microondas mediante los procesos de selección objetivo. Ahí empieza nuestra relación con la Agencia Nacional del Espectro. Puesto que cuando tenemos consultas, nosotros acudimos a ellos, quienes siempre están dispuestos a darnos un soporte y un acompañamiento, tanto en la elaboración de nuestras solicitudes como en la corrección y en la revisión de nuestros cuadros técnicos. La viabilidad técnica de nuestras solicitudes se ha visto agilizada debido a que la Agencia Nacional del Espectro ha puesto a disposición de los operadores herramientas tales como el simulador en línea, que permiten que nosotros revisemos qué espectro existe disponible para que cuando ellos revisen las solicitudes no se encuentren interferencias en ellas. Para nosotros los operadores es muy importante que la Agencia Nacional del Espectro siga con su gestión de planeación técnica del espectro debido a que mediante ellos, nuestros cuadros técnicos se ajustan más a la regulación colombiana y siempre tenemos un soporte ágil y efectivo. Cada vez que acudimos a la Agencia Nacional del Espectro con alguna consulta o con alguna necesidad, somos acogidos de una manera cordial y encontramos respuestas ágiles y efectivas.